Muy buenas noches, con su permiso de la mesa directiva y de los compañeros y compañeros diputados de la decimoséptima legislatura y a los que nos sintonizan en las plataformas digitales del Congreso. Quiero felicitar a cada uno de las y los diputados de esta decimoséptima legislatura por esta votación que se llevó a cabo para reformar el Código Civil, para que las actas de nacimiento no tengan temporalidad. A lo largo y ancho del estado de Quintana Roo, mucho se ha hecho la petición en todos los municipios para que, sobre todo, los grupos vulnerables no tengan que desembolsar un recurso necesario para la alimentación en actas de nacimiento que lo piden en diferentes instituciones. Considero que el día de hoy, como legislatura, nos llevamos una estrella, porque estamos ayudando a muchas familias quintanarruenses a ahorrarse un dinero que es necesario para ellos. Es importante recalcar que esta iniciativa nació a petición, sobre todo de las comunidades, que tienen un gasto de traslado, un gasto de alimentación y el gasto de este trámite que es necesario para diferentes, en diferentes dependencias e instituciones. Agradezco mucho y quiero decirles a la ciudadanía quintanarruenses que esta legislatura seguirá trabajando, pensando en cada uno de ustedes. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.